Obviamente no me van a regalar la gasolina Mira, sale ahí el icono para... Otro día más, otro día menos Bienvenidos a mi canal Que arrancamos hoy con este juego La fiebre del oro Que si vosotros no lo habéis visto Está basada en una serie que hay en Discovery Pues de la misma temática He pensado abrir el canal con este juego Ya que lo he visto bastante interesante Y bastante entretenido He jugado un par de partidas Sé como van un poquito los controles De las máquinas y tal Pero poco más Así que vamos a empezar serie Abrimos canal Y vamos a ello Lo primero que vemos es que estamos en Hainz Hainas Hainz Alaska Sí, Alaska Y que es, según el cartel La capital de la minería del mundo Así que vamos allá En nuestro super furgo Arrancamos motor Quitamos freno de mano Nos ponemos en marcha Tenemos que ir al banco Lo primero que tenemos que hacer Es ir al banco Eh... ¿Por qué? Vale, ¿por qué? Porque... Tenemos que construir esto El tier 1 ¿Vale? El tier 1 nos dice que tenemos que ir al banco Alquilar la parcela del viejo Ar... Arlol Ir al almacén Comprar estos objetos Cargarlos en la furgo Montarlos Y empezar a sacar oro Tan sencillo como eso Así que vamos allá Vemos que el tío se ha venido con 224 dólares Alaska A buscar oro Ole Ole su polla Ya os digo Esto es De las pocas cosas que sé del juego Sé que el banco está aquí El almacén está allí Creo que la gasolina está por allá Vemos que hay varias concesiones La del viejo Arnor Que aquí lo pone bien Aquí lo pone mal Aquí lo pone bien Aquí lo pone bien Aquí lo pone mal Es un juego constante Eh... Tenemos otras concesiones Que... Pues... Son, supongo, más grandes Tienen más hectáreas Supongo que... Costarán más Efectivamente Vamos a alquilarla 224 dólares Vamos a alquilarla Vamos a comprarlo Lo del almacén Y vemos a ver qué pasa De todos modos Y es lo que os digo El pueblo está Gracias, freno de mano El pueblo está vacío No, lo siguiente No sé si es que se han llevado todo el oro Pues... No sé Y estamos aquí haciendo el canelo Porque no hay una puta pepita de oro ya Que podrían haber hecho los desarrolladores Un poquito más de inmersión Y haber puesto unos NPCs O alguna cosita No sé Lo dejo Como apunte Como apunte Este es el almacén De Stephen Beatty Stephen Beatty Debe de ser un primo de Gabe Newell Vemos que hay un montón de piezas Que esas... Esas... Las he visto hace poco Y entiendo Entiendo todas estas Que es porque se rompe la máquina Se rompe la maquinaria La palangana Es grande La palangana Una batea Esto nada Ya tengo una Lo que vemos es que tenemos que comprar La... Hogpan No pump Hogpan Es Lightbox car Y dos Mantillas O... Las esterillas Esas que hay Y un cubo Son estas Son estas aquí ¿Vale? Tenemos la de Bomba para la batea Que todavía no la he probado La única que he probado Si un poco por encima Es esta Y... Ya que vamos a arrancar serie con esto Pues vamos a ir Haciéndolo paso a paso Poco a poco No he llegado a mucho más del Tier 1 Que ni siquiera he visto esta Porque con esta creo Por lo que he visto Que se puede enchufar una manguera Y el agua es continuo Y te limpia pues Bastante, bastante El núcleo De la mesa concentradora Las dos mantillas Vais aquí las esterillas No compro más No es porque no quiera comprarlas Es que estoy pelado Más que una rata Y ahora mismo Pues como que... Como que no Vamos a comprar Más de lo necesario Hola Stephen Beatty Cóbrame por favor 155 dólares ¿Nos lo dejan afuera? Vamos allá Y... Pues nada Tenemos lo primordial Para empezar Vamos a cargarme la furgo Un palito No para de molestar Mirad Me he puesto como una tercera persona Un poquito más Un poquito más ¡Joder! Palo de los cojones Y... Como una tercera persona Un poquito más Para colocar los objetos Pero bueno Digo yo que lo irás mejorando Al juego lo suelen actualizar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eh? ¿Eh? ¿Un palo? El juego lo suelen actualizar Casi regularmente Así que eso está bastante bien Ya que van mejorando Y puliendo cositas ¿Cubo? Bueno Cerramos Lo ponemos en marcha Vamos hacia la concesión Podéis ver El... El estilazo Que suelta este hombre O sea Pura calle Pura calle Imaginaos la conversación Con su padre Papá Quiero irme a Alaska A buscar oro Pero vamos a ver hijo ¿Pero cómo te vas a ir a Alaska? Solo tienes 220 dólares en la cuenta ¿Qué vas a hacer por favor? Sí papá Es que... Aquí no hago nada Hijo de verdad Que eres un inútil No tienes nada ¿Qué vas a hacer en la vida? Aparte de derrapar con lo mierda La furgoneta Eres un... No sé hijo Eres un fracasado No vas a conseguir nada Papá Cuando me haga de oro Verás que... Que será así Algo así sería la conversación ¿No? Esta es la entrada a la concesión A todo el asco ¡Dios! 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 Y aquí podemos ver ya la concesión ¡Joder! Vale, vale, vale Tenemos ahí una especie de tallercito Que yo creo que vamos a utilizar Yo creo que vamos a utilizar Para llevar ciertas mesas Que creo que hay Porque vamos a limpiar toda la... O sea, vamos a limpiar la concesión entera Entera No vamos a dejar nada de tierra Hasta que no lo hayamos limpiado todo No vamos a cambiar de zona Así que conseguimos algo Porque lo mismo nos morimos de hambre O nos come un... Un oso O... O el banco directamente viene Y nos quita la tienda de campaña Y nos da por el culo ahí en la caravana esa Para pagar las deudas Que puede ser también Así que vamos a intentar evitarlo Por todos los medios La zona que tenemos Es esta para empezar ¿Vale? Esta es la zona que tenemos Para comenzar a... El primer tier No me gusta Porque tendría que ser libre Es decir, yo Si me sale gusto los huevos De poner aquí la... La esta Porque está más cerca del almacén Y porque quiero tener ahí mis cositas ¿Por qué, hostias No me dejan colocarla donde yo quiera? Esto está cerrado Es decir, esto Que es donde va enganchado ¿Por qué no puedo ponerlo más allí O más acá? No sé Pero bueno Cositas que... Bueno No siempre yo veo a gusto de todos Vamos a colocar esto Creo que he tirado las mantillas por ahí A tomar por culo Con el cubo Está ahí Vamos a dejar aquí a... John Kubensen Vamos allá La colocamos Colocamos la batea sin bomba Las esterillas John Kubensen Que tenemos ya aquí preparado Otra cosa igual Aquí en esta tiendecita de campaña En esta tienda de campaña Tenéis la... La palangana Que nos regala el juego Vamos a colocarnos aquí cerca Vamos a coger la batea Vente aquí Agua Agua Y bueno Esto lo vamos a colocar aquí Colocamos nuestra palita Y nada Ya esto es Empezar a llenar Seguir llenando Aquí veis Que este es el... Por así decirlo El recipiente De la bomba Sin bate... De la batea sin bomba O como se llame El cacharro este Hay que llenarlo entero ¿Por qué? Porque ahora nosotros Vamos a echar agua Vamos a hacer la limpieza Y lo que salga Se queda en las esterillas Que luego entiendo Con el de la manguera Podrás hacer pues eso Que el agua Este todo el rato Y no tengamos que estar Bueno lo vais a ver Ahora que está con el cubo Echando aquí Para que salga el oro Se llene Y ya con la bomba Ya es otra cosa Una más Vale Una vez hecho esto Cogemos ya el agua Y empezamos a echar agua Ya cogemos el cubo Empezamos a echar agua Y ya todo el oro En teoría Está filtrándose Y quedándose En las esterillas De esta arena Que hemos limpiado Eh... Eh... Un momento Joder cubo Estoy perdiendo oro O sea Estoy perdiendo oro Se está yendo el oro Me ha parecido Pero como una pepita Se iba O sea Estoy perdiendo oro O sea Estoy haciendo el capullo Por no ponerla Es que Eso ya no lo sé O sea A lo mejor hay que poner La ampliación O es que estoy perdiendo oro Porque es que he visto Como las pepitas se iban Y se iban hasta el final O sea Eso O que el hijo puta del Arnold este Sea el negocio Que el tío esté abajo Ahí esperando Con una bomba de esta O con algo Para recoger mi puto oro Y yo estoy trabajando aquí Como un cabrón Y él se lo está llevando Y lo cual por eso Está haciendo el negocio El viejo Arnold O Arpol O como Polla se llame El tío Que todo puede ser Yo creo que no Yo creo que no se pierde Pero por si acaso Lo que vamos a hacer Es comprar la ampliación Vamos a comprar la ampliación Vamos a hacer las cosas guays Que hay mucho trabajo que hacer Y mucho oro que conseguir Por todo este hombre Que vamos a llamarle Travis Travis el minero Padre Te equivocabas No hijo Yo nunca me equivoco Hijo de verdad Te lo prometo Que nunca me equivoco Yo solo quiero tu bien Pero eres más tonto Que una piedra Para que así De esa manera Pueda Hacerse un hombre De provecho Aquí en Alaska Con el frío Luzando contra los osos Contra los del banco Que van a porculizarle En la En el En la rulot Vamos a hacer otra limpia Vamos a intentar llenarlo Hasta el No sé Hasta el 20% 20 o 30% Porque si no vamos a tardar un montón Vamos a tardar un montón Y lo que primero quiero O sea Es que no lo sé Vale Cubo Esto cubo Eh Lo que no sé Es que estamos perdiendo oro Mirad Mira Bueno no Esa no Pero es que hay otras que se van así Y se van para allá Y eso No sé Así que quiero comprar la ampliación Cuanto antes Para ver Que Que está pasando aquí La verdad es que el juego Está súper entretenido Porque Te picas aquí A ver ahora cuánto consigues Cuánto no consigues Y la verdad es que el juego Está muy Muy divertido Hay mucha gente Hay mucha gente que dice que tiene Muchos bufos en este juego Pero es que a mí me va Me va francamente bien Bueno pues ya estamos de vuelta Hemos Llenado las esterillas Al 25% Al 30% Es que ya me estaba cansando Y me apetecía ya limpiar un poco Para sacar un poquito de dinero Joder Después de tanto esfuerzo Un poquito de oro No va a venir mal ¿No? Así que lo que tenemos que hacer Es Llenar a John Kubensen De agua Cogemos las esterillas Las limpiamos Se pone ya aquí en la batea Y una vez hecho esto Bajamos esto Cogemos la batea Nos ponemos aquí Bajamos Pongamos el agua Flojito A ver si hay que nos pasemos de roca Puedes ver los pedrolos Que están saliendo ya ahí Me estoy poniendo tan nervioso También os digo No sé si al poner la ampliación Nos van a dar No, pues solo son dos Pues muy bien 0,021 Y 0,45 en total 0,045 No nos equivocamos Esto ya no La verdad es que Es curioso, ¿no? En plan ¿Esto será así? ¿Será tan fácil conseguir oro? Lo dudo mucho, ¿no? Porque es que si no Estaríamos todos bastante Bastante forraetes, ¿no? Vamos, yo estaría en Enhines 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 Buscándome la vida De minero Lo cual creo que no va a ser el caso Pero A ver Tenemos otra limpia hecha Yo creo que No creo que sea tan fácil Que encontrar oro O sea, no creo que Llegues tú aquí Con toda tu polla Con tus 229 dólares Te montes aquí Tu tinglao de mierda Aquí al lado del campo De la De la tienducha esta De la De la caravana del amor De la caravana del amor Cuando no tengamos pelas Van a venir y nos van a decir Un par de cosas allí Estamos sacando Dos pepitas No sé si al tenerlo Más lleno Menos lleno Nos dará más Entiendo que sí Vamos a tirar unas pocas Hay mucho pedrolo Me está dando bastantes pelas Quizá Deberíamos Limpiar Hasta tener Ciento Pero es que claro Me va a poder la impaciencia Y estoy pensando En incluso Ir a pedirle Pelas al banco Para Meter una ampliación De la bomba esa Que creo Que se puede poner una manguera Para no tener que estar Con el cubo todo el rato No sé qué hacer Obviamente Lo que primero quiero hacer Es pillar la ampliación Y eso está Más claro que el agua Así que Voy a seguir limpiando Hasta tener un poco más de Un poco más de oro Nos vamos a ir a vender Vamos a colocar la ampliación Y ya de camino Meditamos que Que hago O sea Si me meto con el banco Que ya sabéis De la caravana del amor Directamente pues Sigo limpiando Con la ampliación Que a lo mejor Me da más dinero Y me la puedo comprar No lo sé Tengo que decidirlo Creo que voy a comprar La O sea Voy a tener que pedir Un préstamo No lo sé No sé cuánto dinero No me va a dar Lo que voy a pedir Ahora Vamos Porque ahora creo Que hay que ir a un herrero En ese herrero Podemos fundir O no sé qué historia Porque no lo sé muy bien Y ese herrero Nos va a dar El dinero Por estas onzas Que hemos sacado Pero os digo O sea Es un sistema lentísimo Muy muy lento Así que yo No sé si Nos conviene perder Quizás Es que se está perdiendo Que no lo sé No sé si nos conviene Perder un poquito de oro O comprar La bomba con la batea O sea La bomba con la manguera Para que esté todo el rato Y trabajemos más rápido Llenemos más rápido Las esterillas Porque sinceramente Es Es lentísimo Es un sistema Muy muy lento Y Llevamos Desde las Prácticamente Creo que hemos empezado a trabajar A las Diez de la mañana Una cosa así Y Y daros cuenta Lo que hemos conseguido Después de todo el trabajo Que llevo No es rentable No es rentable Y al final El padre De Travis Va a tener razón Es un inútil Y que no vale ni para tomar por culo Y que es más tonto que las piedras Pero Que no va Va a tener razón Y Lo mejor Lo mejor que vamos a hacer es Yo creo Mejorar este sistema Aunque sea pedir un poco de dinero al banco Irnos a la Rulot Que hagan lo que tengan que hacer De la caravana del amor Vamos a ir a Vamos a ir a vender esto Vamos a ir a A comprar lo que necesitamos Y vamos allá La hidrúrgica abandonada Todo el pueblo abandonado Está este hombre solo No tiene ni un Ni un triste bar Donde ir a tomarse Una cerveza Así que nada Vamos al herrero Y a vender esto Acabamos de llegar al herrero Que volvéis a ver Lo que os vuelvo a decir Ni un NPC Nadie trabajando aquí Lo cual pues Le daría mucha inmersión Pero no No Aquí veo que tenemos oficio Que es fundir el oro Que podemos poner todo esto Y el precio Son 3 dólares Pérdidas de oro 0,02 No sé si nos va a dar No estoy seguro De si Fundiendo Hacemos un lingote O algo así Y lo vendemos Otra vez a este tío O directamente aquí Vendemos el material Que sinceramente Nos va a dar Una puta poca mierda Así que No sé Es que no es nada O sea Voy a vender El poco material que tenemos Porque me he dado cuenta De que tenemos gasolina O sea Me he dado cuenta De que tenemos gasolina Me arranco el motor El coche tiene combustible Por tanto Hay que comprar combustible Para las máquinas Entiendo Para los generadores Si ponemos en un futuro Que los he visto En el almacén Del primo de Gate Newell Son cosas que Joder Yo creo que vamos a pedir Un préstamo al banco Lo vamos a dejar ya hecho Y nos vamos a venir A comprar lo que necesitemos Hostia Préstamos Préstamos No tenemos ni un lingote Estamos más pelados Que las ratas Vale Vale Pues vamos a pedir Dos mil pavos Sí Pedir un préstamo Préstamo tomado Vale Perfecto Es lo que tiene Hay que invertir Si no Ya sabéis Ya te lo dije Que no vas a triunfar En nadie Deberás Bueno Bueno a ver Necesitamos Tenemos que comprar esto Esto Que es la bomba Para la batea Donde creo que va enchufada Y vamos a comprar Mira Yo creo que con el dinero Que hemos conseguido Vamos a hacer la inversión No vamos a ser ruines Vamos a tirar bien Por lo alto Porque vamos a invertir Y hay que conseguir dinero Hay que conseguir dinero Manguera de agua Manguera de agua delgada Que entiendo Que si Que esto tendrá Algún enganche O tendrá No lo sé O sea No lo sé Lo mismo Bueno Vamos a comprar Una bombita de agua Vamos a comprar La bomba Son 400 pavos Lo que llevamos ya Cable Delgado Esto entiendo Que es como un generador Y que simplemente Rellenándolo con gaso Si Esto parece que Rellenándolo con gasolina Arrancando Ya lo tenemos Habrá que comprar mangueras Una manguera De agua delgada Voy a comprar dos Por si acaso Necesitamos una extensión Ancho ¿Esto para qué es? Dios No tengo ni puta idea Soy un rookie De la minería Pagamos Pues tenemos La bomba De agua pequeña Bomba para la batea La manguera De agua gruesa Una manguera De agua delgada Y vamos a comprar Porque he dado cuenta Que son 460 dólares Tenemos bastante Vamos a comprar La extensión Y Dos O tres ¿Cuántos cabrán? Uno Dos Y tres Voy a comprar dos Ve a ser ruin Y voy a comprar dos Así que vamos a pagar 610 pavos Podría haber pedido Un préstamo de mil Y tampoco me hubiera Quedado mal Ya tenemos aquí Nuestras cosas Que las han colocado Puta madre Te las dejan y tiras Y te dicen ¡Hala! ¡Apañate tu hijo! Cerramos Y nos vamos Vamos allá Lo montamos Que se nos está haciendo Muy Muy, muy tarde Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a montar esto Antes de que se haga Más de noche Por cierto Creo que Sí, tenemos Cruces Largas Cruces y largas ¿Vale? Y vamos a montar Todo esto Vale Nos falta La gasolina Y Arrancamos Aquí el iconito Del agua Vamos a poner Las esterillas O las mantillas O como se llame esto Y lo tenemos Más o menos Todo preparado Voy a colocar esto Nos vamos a ir al pueblo A comprar Nos vamos a ir al pueblo A comprar un poco De gasolina Y a colocar esto Volvemos Instalamos Y hacemos una Una prueba Que le den por culo a las luces Las voy a dejar ahí Porque no creo que se gaste la batería Necesitamos Porque me ha parecido verlo antes Un bidón de gasolina Bidones de gasolina Pero no se donde coño Los he visto Aquí están Voy a llevarme dos Por si acaso Y quizá debería llevarme Alguna manguera Porque no se si me va a encajar bien Con la que tengo Esto es conector de manguera No se ni que es esto Separador de agua Madre mía Aquí hay de todo Aquí hay de todo Y me parece una chulada Que haya tantas piezas Tanta historia Está muy chulo el juego Bueno compramos esto Entiendo que vendrá vacío O sea Entiendo que estos bidones Vienen vacíos Obviamente no me van a regalar La gasolina Mira sale ahí el icono para Para cargar Para cargar Pero Efectivamente Está vacío Así que vamos a ir a llenar Aquí nadie regala nada Esto es Alaska Tierra de nadie Tierra de osos Tierra de Arlol Un hombre que se queda Al final del río Esperando a que tú consigas el oro Para quedárselo él Bienvenido a Alaska Muchacho Bueno Paramos motor En la gasolinera Siempre apague Por favor Las luces Y quite el contacto A ver No tengo ni idea De cuánto es un galón Pero ¿Cuánto será esto? 100 litros O No sé Una borriquería 110 dólares solo Pues Me lleno el La furgo Para no tener problemas Pero porque tenemos pelas Más que nada porque tenemos Nada más que pelas Vamos a saquear los Estos Los vamos a llenar 80 dólares en gasolina Bueno Más O sea Casi 200 y pico Pavos Porque no Me he fijado mucho En cuántos Hemos estado O sea 100 y pico Casi 200 dólares En gasolina En un momentito ¿Te das cuenta? Que la minería No es barata Pues No tengo muy claro Cómo ¡Dios Santo! Pero NPCs ¡Vacas! Justo lo que necesitábamos ¡Vacas! ¿Encontrar? Seguir así Seguir así Sois la vida De este pueblo Vamos a cargar eso Y vamos a intentar Hacer Una limpia Aunque sea un poco de noche Y ya mandamos A este pobre hombre A la cama Que ya Yo creo que Lo ya bastante ha tenido ¡Joder! ¿Ya hemos gastado combustible? ¡Pero eso es un viaje de nada! Abogado La gasolina está adulterada Tío Alguien la está cortando Con agua Probablemente Arnold Lo estoy pensando Y como no veo Veo que hay símbolo de motor Como de la avería de motor Pero ya que estamos Y no veo símbolo de batería Me voy a arriesgar Y ya que me voy a quedar cegato Pues Hago así Y ya está Iluminación instantánea Vamos a llenarle El tema es Este bidón Ya está vacío Tiene más Pues no sé Y ya por fin Vamos allá ¡Dios! ¡Qué mierda! ¿Por qué no sale el agua? Vale Pues resulta Que es que hay que comprar Una especie de filtro Para que Coja agua Así que nos toca Hacer otro viajecito Al pueblo A comprar un puto filtro Ya no se ve nada Ya son las 10 de la noche Lo bueno de esta gente Es que siempre están abiertos Y se nota Se nota ¿Por qué? Stephen Baiti Primo Y amigo De Kate Newell Es que feo Ese hijo puta Y aquí están los filtros Que los había visto antes Pero digo ¿Para qué coño quiero yo un filtro? Me voy a comprar dos Porque cuestan una mierda Ya que tenemos las fiestas Que necesitamos Nos vamos de nuevo Para la concesión A ver si podemos empezar A funcionar un poco Cogemos el filtro He comprado otro Por si acaso Pero no creo que sea necesario Y se pone Efectivamente Ahí Y ahora ya En teoría Vamos allá Cruzamos los dedos Joder Joder Ahora Ahora sí Ahora sí 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 Está vivo Es más de puta Se me está yendo el oro Así que bueno Esto ya está funcionando Y bueno Creo que ya es hora De mandar a Travis A la cama Para que descanse Sí Porque vamos Encima de tonto Ya cansado Ya Vámonos Ya sabéis Que no tienen Mucha confianza En él Y lo vamos a dejar Por aquí Ya que hoy Hemos hecho muchas cosas Seguiremos el próximo día Con la planta de lavado Para intentar conseguir Ya maquinaria Un poco más pro Una excavadora O algo ya En condiciones Pero de momento Por hoy ha sido Un día muy productivo Hemos abierto la concesión A la que le pondremos El próximo día Un nombre Un nombre chulo Intentaremos poner Un nombre chulo Y pues seguiremos Pues ya os digo Intentando conseguir Esa maquinaria Un poquito más pro Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!